Hola amigos de Youtube, hoy vamos a ver que pasaría si sumergiéramos al sistema solar en un océano gigante. Dicho océano no existe en la realidad, pero aquí vamos a ver lo que pasaría si existiera. Empecemos. Vamos a sumergir al sol y a sus planetas para ver que sucedería. Comenzaremos hablando de la reacción general. Al acercarse un astro que pueda vencer la gravedad del planeta océano gigante, la gravedad del primero comienza a producir fuertes mareas, hasta que el agua comienza a caer a él. Ahora vamos a sumergir los distintos astros del sistema solar, comenzando con el sol. Al hundir el sol, este comienza a sumergirse y eva por el agua alrededor suyo, cayendo más rápido al interior del océano. El agua que está a 100 millones de kilómetros del sol o menos está en estado gaseoso. Ahora sumergimos a Mercurio, un planeta sin atmósfera. Este simplemente se hunde como una piedra en un estanque. Mientras Mercurio se hunde, es poco a poco erosionado por el agua, es decir, pierde materia debido a que el agua se lleva consigo polvo de Mercurio. Esto pasaría con todos los astros sin atmósfera. Ahora sumergimos a la Tierra, un planeta con atmósfera. Esta atmósfera es arrancada por el agua como las burbujas de gas en una gaseosa. Por lo tanto, la Tierra corre el mismo destino que Mercurio. Esto sucedería con los planetas con atmósfera y a los planetas gaseosos a excepción de Saturno. Para entender mejor el siguiente caso, vamos a hablar de lo que es la densidad. La densidad es el peso de los átomos en un área especifica. Si un cuerpo tiene menor densidad que el agua, flota. De lo contrario se hunde. Sabiendo que es la densidad, vamos a sumergir a Saturno, un planeta gaseoso. Los demás planetas gaseosos correrían una suerte similar a la de los planetas con atmósfera. Pero como Saturno es menos denso que el agua, flotaría en vez de hundirse, chupando poco a poco el océano hasta volverse igual o más denso que él y hundirse. Este caso se daría exclusivamente con Saturno, siendo el único planeta del sistema solar menos denso que el agua. Bueno, estos serían todos los casos importantes. El resto de los planetas tendrían una suerte similar a las ya mencionadas. El resto de los planetas tendrían una suerte similar a las ya mencionadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!